Y quiero decirte lo que pienso, quiero mostrarte lo que siento acá adentro, en el centro del pecho. Las horas ya no pasan para mí, te acostumbraste a sonreír y a vivir de momentos. Corre en peligro de extinción mis ganas, la sonrisa que hoy reclama, los recuerdos del ayer. Distintas promesas que fueron letales, puñales atados a mis ideales, gritándome, quiero despertar. Sientes miedo a apostar, ese terror a poder cambiar, lo malo por lo bueno. Y sientes miedo a la oscuridad, ese terror a la soledad, hoy viajo por tu sueño. Y quiero decirte lo que pienso, quiero mostrarte lo que siento acá adentro, en el centro del pecho. Las horas ya no pasan para mí, te acostumbraste a sonreír y a vivir de momentos. Y sientes miedo a la oscuridad, ese terror a la soledad, hoy viajo por tu sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.